Imágenes impactantes de un hombre colgado en la vía pública desnudo y con signos de violencia se viralizaron en redes sociales. El linchamiento ocurrió en Callambe, Pichincha, donde una multitud exigía justicia tras acusar al hombre de un secuestro y asesinato. La Policía Nacional informó que los habitantes de la comunidad retuvieron a dos personas vinculadas al asesinato de un transportista desaparecido el 12 de septiembre. Uno de los detenidos, Luis B., reveló la ubicación del cuerpo, que posteriormente fue encontrado en Oyacoto, al norte de Quito. A pesar de que uno de los sospechosos fue entregado a la policía, la comunidad de Callambe ejecutó al otro implicado en represalia por la muerte del transportista. El conductor, Patricio Higuago, de 45 años, fue hallado sin vida en una quebrada de la comuna San Francisco de Oyacoto. Las autoridades continúan la investigación del caso. Para última hora, Ecuador, Priscila Villavicencio.